Hola, soy Jack Jo Poole y aquí les mostramos un perrito raza chihuahua que es muy bonito y haremos el reto del dedo el reto del dedo el reto consiste en que pones tu dedo de una forma y el perro va a introducir su hocico en el dedo como aquí pudimos ver y lo hemos logrado con el like, suscríbanse